Es el azul ¿Qué rayos? Azul no era el impostor Amarillo Ok, tiene sentido Amarillo no era el impostor Es el rosa ¿Qué rayos? Pasé la tarjeta en admin Me viste del desfunador y nador He terminado 7 tareas en frente de todos Y tú todavía dices que soy yo Rojo es claramente el impostor Eso es justamente lo que diría un impostor Díselo al juez rosadito Odio este juego Hola a todos soy Ignacio La persona que hizo el doblaje de este video Si quieren ganarse un saludo en los próximos videos de Among Us Vayan al video original hecho por Bradio Que les está apareciendo ahora mismo en pantalla Y dejen comentarios diciendo que vienen de mi parte También suscríbanse y me pueden mandar captura A mi Instagram que está en la descripción Si hacen todo esto pueden ganarse un saludo En los próximos videos que salgan doblajes de Among Us Les deseo mucha suerte, los quiero un montón Muchas gracias por ver y hasta luego ¡Suscríbete!